Proyectores sacados del techo, altavoces de pizarras electrónicas arrancados de la pared, ordenadores portátiles robados y varios destrozos han sido la consecuencia de un robo en el Colegio Público Isaac Albeniz de Cuenca. Esta mañana cuando hemos llegado a clase, pues hemos visto que estaba todo destartalado, todos los cajones fuera, todas las cosas tiradas y claro, después hemos visto que faltaban ordenadores, que nos han arrancado del techo algunos proyectores, se han llevado también los altavoces de las pizarras digitales. Todo ello ha causado que la jornada no empezase con normalidad, sumado a la desagradable sorpresa que suponen este tipo de acciones. La Policía Nacional se ha desplazado hasta el colegio para esclarecer los hechos y encontrar los autores del robo. Hemos tenido que llamar enseguida a la Policía, han venido a la Policía Nacional y enseguida han venido también de la científica y han estado pues mirando a ver si podían encontrar pues toda la información que les valga a ellos para encontrar a quien haya hecho semejante tontería porque realmente no es mucho dinero, mucho valor lo que tienen, pero claro, a nosotros desde luego nos entorpece mucho el trabajo. Los niños han vivido la jornada con total normalidad ya que las clases no han tenido que ser suspendidas.